Vecinos de San Pedro Zacatepeque se preguntan qué fue lo que pasó con el monumento al gallo shecano, ya que el mismo es el símbolo que representa a este municipio y el cual fue dañado el año pasado. Y hasta el momento no se ve nada que la municipalidad esté haciendo con respecto a esto. Al señor alcalde y su consejo municipal que informe al pueblo sanpedrano qué va a pasar con el gallo, ¿verdad? Porque la verdad es que si bien es cierto, hubo un incidente del por qué el gallo tuvo que desaparecer de ese sector, estamos hablando del cantón San Sebastián, ¿verdad? Pero ya pasaron meses, pasaron días y vemos que no aparece nuestro símbolo sanpedrano. Por lo tanto, nosotros exigimos de manera muy inmediata que sea reinstalado ese gallo, porque la persona que provocó ese incidente en ese tiempo, en ese entonces, la persona pues él tuvo que solventar su situación tanto jurídica, legal como económica, de manera pues de que sí pedimos de que el señor alcalde o su consejo pues informe sobre el paradero del gallo, ya que es nuestro símbolo sanpedrano. Según la versión de la Municipalidad de San Pedro Zacatepeque, por medio del síndico segundo, que este monumento está siendo restaurado y próximamente será colocado en un arreate especial con iluminación propia. En cuanto a los daños que sufrió este monumento tan importante en el municipio, en el ámbito eminentemente administrativo, que es lo que nos compete, la persona que dañó esta institución cultural de nuestro municipio, pues hizo efectivo en las cajas de la Dirección Financiera Municipal, la cantidad de 30 mil quetzales exactos, que se estimó por parte de la unidad de servicios varios, que era a ese monto pues se englobaban todos los daños que se habían constituido. En cuanto al tema pues eminentemente judicial, pues fue el órgano jurisdiccional quien emitió una resolución, la cual pues no compete en este momento a la Municipalidad. Tuvo, sufrió algunos daños en el mes de diciembre pasado, pero que ya previamente la empresa eléctrica municipal había asignado una cantidad dineraria para poderlo mejorar y para poderlo iluminar y esperamos simultáneamente inaugurar todos los proyectos en el mes de abril del presente año. Imágenes de Luis Fuentes Eduardo Navarro es un reporte de Rigoberto Orozco y Enrique de León.